¡Hola niños! ¡Hola mis queridos niños! ¡Hola mis queridos estudiantes de la clase de inglés! Espero que se encuentren muy bien mis niños, estamos en la actividad número 2. Tenemos nuestra actividad número 2, la clase de inglés. El nombre o el nombre de la actividad es ¿qué hay en la clase de inglés? El nombre de la actividad del día de hoy mis niños es ¿qué hay en el salón de clase? Este es el nombre de la actividad del día de hoy mis niños. ¡Comencemos con la actividad! Ok kids, ok mis niños. En esta actividad es algo particular ya que tenemos mucho más vocabulario de lo que aprendimos la clase pasada y en la actividad pasada. Así que es necesario que les enseñe este vocabulario extra que se encuentra en nuestra actividad para que puedan realizarla de manera correcta mis niños. Ok, así que comencemos con este nuevo vocabulario de algunos objetos del salón de clase. Igual que la clase pasada mis niños, es importante que aprendan a reconocer su escritura y la pronunciación, ok, ya que son importantes para la actividad. Bueno, como pueden ver en esta parte mis niños, tenemos dos imágenes. Dos imágenes. En el lado izquierdo está un pizarrón, un pizarrón negro, en donde los niños, como pueden ver en la imagen, pueden dibujar diferentes cosas mis niños. Este pizarrón se llama blackboard, blackboard. Recuerden que black, cuando vimos el tema de los colores, significaba negro y board, significaba pizarrón. Así que en inglés, este pizarrón negro se dice blackboard, blackboard. Y abajo mis niños, tenemos un calendario, un calendario que podemos ver los meses del año. Recuerden que ya los practicamos. Un calendario es muy importante en un salón de clases mis niños. Ahora, ¿cómo dice calendario? En inglés, calendar. Calendar. Calendar es calendario mis niños. Así que blackboard es pizarrón, en este caso pizarrón negro. Y calendario es calendar, calendar. Let's continue kids. Continuemos mis niños. Tenemos este vocabulario extra que se puede encontrar en nuestro salón de clase. Window. ¿Qué es un window? Una ventana. Una ventana es muy importante para que puedan ver el exterior del salón de clases y también pueda entrar el aire a su salón de clases y se sientan más frescos mis niños. Ventana. Window. Window. Así se escribe ventana en inglés mis niños. Window. ¿Ok? Ventana es window. 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 Y en la otra parte del lado derecho mis niños, vemos a un niño escribiendo, recortando y pegando algunas figuritas de dinosaurios en una mesa. Seguramente en el salón de clases donde ustedes han trabajado mis niños, hay varias mesas. ¿Cómo se dice mesa en inglés? Table. 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 Mesa es table. 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 Mesa. Table. Ok mis niños, recuerden, ventana, window. Window. Ventana, window. Mesa. Mesa. Table. 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 Muy bien mis niños, recuerden que en esta parte es importante recordar más que la pronunciación, la forma de escritura, ya que esta se va a utilizar en la actividad que veremos en unos momentos mis niños. Ok kids, now we have silla. Ahora tenemos silla, la silla, la silla es muy importante para que ustedes se puedan sentar a realizar diferentes actividades mis niños. Como se dice silla en inglés, chair, chair, silla es chair, chair, silla. Hay diferentes sillas de diferentes colores mis niños, como pueden ver en la imagen izquierda. Ahora, algo muy importante y no se encuentra en todos los salones de clase pero a veces es algo muy fundamental. Es un casillero, un casillero es donde pueden guardar su mochila o diferentes materiales en el salón de clase mis niños. En la parte derecha pueden ver un ejemplo de lo que es un casillero en preescolar. Casillero. ¿Cómo dice casillero en inglés mis niños? Locker, locker, locker. Ok, casillero, locker. Ahora repasemos un poco estos dos objetos mis niños. Silla, chair, silla, chair. Casillero, locker, locker.